¡Suscríbete al canal! 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 No estamos solos, guardias. Batman ha entrado en la sala. ¡Estoy a uno! ¡Estoy a uno! ¡Estoy dejando un ridículo a todos! ¡Eh, les dije, wey! ¡Hagas la puta escopeta! ¡No mames! ¡No mames! ¡No te pases de pendejo, wey! ¡No, vergas pinches! ¡El último, wey! ¡Es mi ataque el último, cabrón! ¡Verga, wey! ¡No hay pedo, pinche pelón! ¡No, tú neta te estás ganando la putiza más grande de toda tu puta vida, wey! De una vez te los digo, wey. ¡No puede ser, cabrón! ¡El último, wey! ¡El último hijo de puta que me faltaba! Y tenía que ser de escopeta, o sea, no podía ser de otra cosa, wey. O sea, tenía que ser de escopeta a huevo, o sea. ¡Ah, vamos a ver! ¡Ah, vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Qué te pinches, nako! ¡Vamos! ¡Ah, vamos a ver! ¡Ah, vamos a ver! ¡Ah, vamos a ver! ¡Ah, vamos a ver! Y pronto, Batman estará muerto. Vamos a buscarle por otro lado, ¿no? Vamos a ver quién es el primero que cae. Y otra vez escopeta, ¿verdad? Neta. Es el amanecer de una nueva época. Ok, ahora mismo yo llamé la atención ahí, ya. Ya, 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 ya. ¿Alguien tiene el objetivo a la vista? Ok, ya sí puedo llevármelo, ¿no? De un lado, de otro lado. Quiero que lo detengáis ya. Batman no debe salir de esta sala con vida. ¿Será de que te muevas, güey? Acabo de matar a uno de este tipo. Ok. ¿Alguien tiene el objetivo a la vista? Uy, uy, uy. Batman está aquí. No lo sé. No, por suerte, güey. Ok. Lo va a fastidiar todo. Encontrar y detener a Batman. Ok, ya están todos pinches así de... ¿Para dónde, verga? No, que pa' acá. Ahí están... No, que pa' acá, güey. Oh, ese güey que está ahí escopeta. Este güey que está ahí escopeta antes de que suban. Listo. Sé que estás aquí, Batman. Pero ya es tarde. Ok. De entrada tengo más vida que hace rato. Entonces... Si la cago, pues se puede decir que la... La super cague, güey. Recordad vuestro adiestramiento. Detenedle. Ok, este video yo no sé ni pa' dónde. Bien. Lo trabajan en mi posición. Está enlazada. Batman está ahí con vosotros. Oh, o sea, evidentemente estoy aquí. O sea... Digo, no hay que ser la... La gran ñonga, ¿no? Para darse cuenta. Ok, tú baja, tú baja, tú baja, tú baja. ¿Qué se va a tocar que va a bajar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué sean bien putos? Nadie baje. ¿No? Ok, no es el que está solo, güey. Eh, carnal. O sea, no es... No es personal. Simplemente, pues, ojalá estás... Para, para... Para el otro lado. Y no digo venta. Ya. El problema... El problema es que no ubico ahí bien. Ahí viene. No puedes permitir que Batman se vaya ¿Entendido? Ok, ok, ok Es hora de que te muevas, carnal Suelta el perdió, suelta el perdió Suelta el humo, suelta el humo, suelta el humo Estoy aún otra vez, otra vez Es que la puta escopeta, wey Ah, la puta escopeta, wey No mames, pero ese wey no lo vi Según yo estaba solo, wey De estudiado, de aprendido hasta la última técnica de disposición Y ahora yo, Hugo Strange Saludos a Rodolfo Fader Que seguramente me ha comentado Oh no mames, eso estaba bien fácil, wey Eso estaba bien fácil Eres un manco, eres un pendejo Pero chavo, tú lo juegas en fácil O sea, tú lo juegas en normal, chavo Hoy lo juego acá en pinche modo Batman El pete es que no ubico ya dónde estoy No estamos solos, guardias Batman ha entrado en la sala Ay, pendejo Es que eso me caga que vayan solos Ok ¿Alguien tiene el objetivo a la vista? Ok Ok Velos, 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 velos Pinches todas nenas, wey Yo soy el futuro de Gotan Yo soy su nuevo líder Silencio Estoy tratando de chingarme a tu gente ¿Listo dónde verga, eh? Ah, yo Ah, no mames Ah, mira Mira tú Esto no me lo sabía, Joaquín A ver A ver Uno que se quiera asomar por acá ¿Sabes qué me va a amputar? Que me tarde en reata Que me tarde en vergo Y me maten Eso Ay, ese güey va a salir ahí Eso me va a super amputar Ok Este güey viene Este güey viene Este güey viene Este vato viene No eres nada para mí, Batman Te ocultas tras esa máscara Pero yo te la arrancaré De esa cara malherida Y demostraré al mundo Lo que hay de verdad Bajo ella Entonces que ese güey está ahí Ese güey está viendo para acá Entonces no Ese güey viene ¿Ya ven cómo no puedo ir? O sea Si yo hubiese ido por el güey Que está más lejos Este vato O sea, ya lo vieron Regresó, güey Y si ahorita voy por este güey Está en esa sala con vosotros En alguna parte Ok, güey Nada más me queda No es escopeta No es escopeta Pero No es escopeta Pero No tengo lo suficiente vida, güey No tengo lo suficiente vida como para Como para hacerle frente A ver, ¿para dónde te vas a ir a cargar? Sé que estás aquí, Batman Pero ya es tarde Ya te chingaste, vato Te chingaste ¿Y ahora qué te crees, pinche pelón? Los cuerpos rotos que ha dejado en esta sala No me preocupan Ay, qué puto, güey ¿Por qué no simplemente No te voy a dejar esto? Tal vez quiera morir usted aquí, señor güey Eso podría arreglarse Eso podría arreglarse Ordo Eugeniox Es algo de Gotham, ok Héroe de Gotham No mames Batman, neta, métele una verguiza Eso, güey Será un placer Lo has fastidiado todo Tiene una putida, cabrón Quítame las manos de encima Mira lo que has hecho Es un dios No mames, vétenle unos vergasos, güey Estás acabado, Strings En tu amigos poderosos, Bastion Esto es solo lo que tiene Ah, como quien, güey Menciona a uno, cabrón Pronto estaré al frente de fuerzas Que escapan a tu comprensión He logrado lo que el gran Batman Nunca pudo hacer ¿Starkand? ¿Starkand? Chon-jan, por... ¡Ándale! No me acordaba de eso, güey Su papel ha terminado Profesor Strings Porque he hecho todo lo que me pidió Así es Ha demostrado claramente que Batman es mejor que usted Deja que muera, detective Era tu marioneta, Arras ¿Por qué? Me dijo que podría sustituirle Esto era nuestra misión No mames, güey Cuando vino a mí con la identidad de Batman Le di esta oportunidad de demostrar su valía Y le proporcioné unos recursos ilimitados para su plan Ha estado cerca Pero me ha fallado Va a morir, Arras Necesita asistencia médica ahora Haz lo que desees, detective Para mí ya está muerto Estoy tan cerca Deme una última oportunidad Demasiado tarde No doy segundas oportunidades Qué hijo de puta, güey No me acordaba de eso, güey Bueno La gente está muriendo El mundo no los echará de menos Porque tú sí Observa mi trabajo Habrás derrotado a Strings Pero esto Esto no es más que el principio Ven conmigo Creo que se clava su propia espada, güey Jamás Jamás Te equivocas Te has convertido en lo que siempre has odiado Y yo Te detendré La duda Ordena Activa Protocolo 10 ¿Qué estás haciendo? Contraseña ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Esto va a explotar ¡Jolines! ¡Jolines! ¡No! 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 Es que lo voy a andar agarrando al otro ¡No! 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 Joliesco de puta, güey ¡Ajuh! ¡Pinche estúpido! Jajaja No mames Ya lo hubiese hecho todavia Nus are pystico en tus mamacias ¡No hombre, car reinvento! ¡Nos amamos! ¡Ah! ¡La torre ha explotado! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Pero crees! ¡No, me·uíto! Ya no tengo seguido Ahora, sí me la puedo picokear En paz ¿Estás de broma? ¿Y dónde está ahora? Digamos que tendrá que hacer un viaje a la fosa de Nazarón ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Luego te llamo Ha surgido algo ¡Hola, Batman! Sé que puedes oírme No te pillo un mal momento, ¿verdad? Me preocupaba que te hubieses olvidado del pobre ¡Fíjate en tu novia! ¿Cómo puedes ver? Corre el peligro de acabar con esa cabecita tan bonita Ahora sí, mi amor, ¿no? Hace que te enteres que mate a tu jefe Involuntariamente Siento mejor que nunca Y los dos sabemos Que no puedes ignorarte ¿Verdad? Bueno, escucha, Batman He montado un pequeño show para ti Va a ser la bomba De alfombra roja Y todo Pero tienes que darte prisa Si tardas demasiado La protagonista podría parecer muerta en su camerino Ok, gente Pues ¡Uf! A todas las unidades aéreas Desen el ataque y regresen a la base inmediatamente Repito Regresen a la base inmediatamente Se murió el jefe Todo idiota Se ensartó en solo Ok, gente Pues vamos camino Al gran final ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, mames! ¡Qué pindijo! ¡Oh, mames! ¿Tenía toda la vida, güey? Dime que no Dime que no Porque si tenía toda la vida, cabrón Si hubieras lo que tengo planeado ¡Te morirías! Si hubiese tenido toda la vida De un puto balazo, güey Vale, venga Ok, gente Ok, gente Ok, gente Ok Vámonos despacio Vámonos despacio Porque resulta que este güey tiene francos A todas las unidades aéreas Desen el ataque y regresen a la base inmediatamente Repito Regresen a la base inmediatamente Nuestro jefe se ensartó solo Repito Nuestro jefe se ensartó solo ¿Cómo? Así como lo oyes Nuestro jefe Repito Se ha ensartado solo ¡Joder! ¡Uy! No te puedes voltear ¿Dónde estás, Batman? No mames No se van a voltear Ay A ver No mames Otra vez, güey ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Dale! ¡Dale! Pero quédate abajo, pendejo Ok, aquí abajo No tengo otro Tu protagonista espera Batman ¡Puta madre! Está bien pelado esto, eh El pedo Es que sí es ahí Hoy es el gran estreno, Batman ¿Por qué tardas tanto? ¡Mueve ese culito tan solo! Porque ya nomás Cómo atascaste Esto de francotiradores Deja a ver Deja a ver si ya no Ahí ya no hay nada De ese lado tampoco Entonces Yo creo que primero es el de allá, ¿no? Vamos No mames Mi capa Por así está La da la Burger Ok Agarramos a este señor Y de ahí Yo creo que nos vamos Al que está Está ahí atrás, güey Al que está volteando Para acá Entonces Rollos místicos Ok Ok, 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 ok Vamos muy bien Vamos muy bien Eso no se queda, eh Ok Ok Esto es de mala educación, Batman Te monto todo este espectáculo en el cine Y ni siquiera te molestas en aparecer Carnal O sea, neta Tapa apurarme, güey Lo pusiste bien pelado, no mames O sea, a ver Con decirte que O sea, mi vida ya está nada, güey Ok, ok, ok Faltan esos dos, cabrón Guardando Vamos a ver ¿Dónde estás, Batman? Tengo tu entrada para el estreno en el bolsillo Está junto aquí Junto a la ciudad isla de las milpas ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Uy, no mames Sí, sí, sí Ya llegué, chavo Ya llegué, tranquilo Pero bueno, gente Hasta aquí No, espérame Espera, espera, espera Espera, espera No, no, espera, espera Espera, espera Espera, espera Y ahí se das cuenta Que no es el Joker Problema resuelto No era ¿Por qué? Tú no lo habrías hecho No tenía alternativa Siempre hay una alternativa Tenía que salvarte Harley Quinn Se lo robó Y yo lo he recuperado Espera, que no es el ¡Sorpresa! ¡Oh, Mr. J! ¡Estás perfecto! ¡Rinrin! ¿Cómo ocultarle un secreto Al mejor detective del mundo? ¿Lo sabéis? Te pones justo delante de él Justo delante de esa nariz Tan puntiaguda ¡Y esperas! ¿Qué asentio que tiene Que creas que está enfermo Y un momento Te pillé ¡Has picado en el viejo! Exacto Ahorita te das cuenta Que no era él ¡Ándale, pendeja! Lo siento, hermano mío No lo sabía ¿Por qué lo agotaste, güey? ¡Bravo! Nunca sin siempre Bueno, a veces Confuso, ¿verdad? Sé que yo en tu lugar Querría saber ¿Qué diablos está pasando? Digamos que En momentos así Es importante mantenerla Aparientas Pero primero No, mames Está todo asidoso Leproso Y todo lo que termina en oso, güey Típico, güey Ok, gente Ya saben lo que toca, güey Pero tú ni siquiera Tendrías que estar aquí ¿Por qué te has apuntado Con el Joker? ¡Es el papel de mi vida! ¿Y tu mujer? No mames Yo pensé que le había dicho ¿Qué? Pero bueno, gente Ahora sí Ahora sí Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Espero les haya gustado Si lo gustó También dale like Suscribirse al canal Botón que está aquí abajo Síganme en mi red social Y Twitter, Facebook e Instagram Nos estamos viendo, gente En un video nuevo Seguidense al lado Y Chau 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 chau